¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? ¿Cómo os encontráis este día de hoy? Bueno, os dejo compartida en Clubhouse, para variar, porque últimamente jugamos siempre los mismos mapas, no sé qué pasa esta temporada. Está esto un poco feo. Yo la verdad es que añadiría un par de mapas a este juego, ¿eh? Le metería, yo qué sé, Fortaleza en Rankeds o Base de Hereford, ¿no? Molaría que hubiese un poquito más de variación, porque al final siempre se banea lo mismo, es un poco rollo. Aunque bueno, yo ya sabéis que muchas veces engaño a los rivales para jugar, pues, praderas o cositas así, porque me gusta un poco variar. Pero bueno, os dejo con la partida, que está bastante guay. Nada, chicos, el spam de hoy es mi Instagram y mi TikTok. Ya sabéis, me llamo igual en todos lados, menos en Kik, que soy de Mewel. Así que nada, pegadme un follow en Insta, ¿no? Que yo qué sé, que quiero llegar a los 10.000 seguidores. Y estáis 2.000 personas viendo esto. Qué menos, qué menos. Si me seguís todos, llegamos. Así que nada, tenéis también los links en la descripción. Os dejo con este super bridge y este super push. La de fuera o la de dentro. No puse la claymo de garaje. ¿Puedes abrir la única de garaje que le hagamos presión a esa zami? La primera. Está abajo la zami, tú. La puerta, la garaja. No, está muerto. Es una hoja ahora ahí arriba. La primera. La primera arriba. La tercera ahora. Muerta. Podemos pillar a la garaja a lo mejor. El rojo había uno, ¿eh? Abajo de garaje, abajo de garaje, chicos. En PIN 3. El warden. O sea. ¿Me meto? Está quieto, está quieto. El rojo hay uno, ¿eh? Aquí está ahí mismo, y entra por la derecha. ¿Dónde está? Otra abajo. Abajo. Está abajo, está abajo, sí. Monta la claymo. Está en chaquetas. Podría que tener por roja, ¿eh? El hecho que está... Vale, está abajo. Está en chaquetas, está en chaquetas. Hay un drone abajo. Suena... Hay Valky, ¿no? Monta encima de la S. Sí, hay una cámara en... Ponte encima toda la mesa y ya está. Está abajo. Va, espera, que va. Tú eres por roja, sí. Tú eres por roja. Joder, ese es el anísio cráneo. Que venga, tío, si lo ve. Ya. ¿Ahora sí? Venga. Hostia, qué timing, tío. Entras tú, Miguel, y me mata a mí, yo. Ya. Hostia. Es que le he visto que estaba mirando mal. Bomba localizada. Estaba por roja. Vayan a su posición y desactivenla. El guarden está arriba del todo, dices. Estaba arriba del todo. Pues vamos a cazar. Cuidado, chaquetas. Es paumplique, chaquetas. Vale. He quedado otro, eh. He quedado otro, eh. ¿Dónde? Maestro. Estás muted. Chaquetas. Chaquetas. Chaquetas, sí. Chaquetas, sí, sí. Lo tengo encerrado, eh. Lo han cerrado. Dale, Elvis. No vaya. Está mitad de vida, eh. Vale, bueno. Otro arriba, eh, mial. Vale. No sé dónde. Lo he escuchado correr. ¿Puedes abrir rampilla? Pasaré el hasta limpio. Buena. Vale. No sé cómo no oye eso, tío. Ya, el cocino ha abierto. Lesión en site de A. Voy a dejar un drone ahí dentro. Para que tengáis info. Sí. Vale, hay uno en blue. Hay mucho. Y el otro está en moto. Sí, lo había pineado. Qué coñera. Te puse a blue, eh. El otro también. Los dos. Los dos. O sea, los dos. Ayuda, chavales. Por Dios. Para que he parado el tío. Estaba en blue, 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 blue. Sí, es que estaba... Pero ha subido, seguramente. Espérate, espérate. Tengo un drone arriba. Tenemos controlado. Main está en el estribo. Cuidado, tenéis flashbangs. Espera, espera. Espera, espera que se le pase el efecto. Está metido en el semimuro. Espera, que Elvis se está pillando la espalda. Le hay ruido. Está a la derecha detrás del semimurito, Elvis. Ahí está muy buena. Buenísima. La ninja. Claro, es que es Ivana. Es japonesa. Nitro. Tienes nitro. ¡Corre! Nada. Estaba guapo el nitro para atrás, ¿eh? Hostia, pues... Pues se nos molan. Imagínate saltar y dar el nitro para atrás. ¡Fuah! Se lo va para adelante. Bueno, griseamos. Y cogemos garaje ahora con Monty. Mucho más fácil, sin tantos... Están en puerta abierta, ¿eh? Al loro. Ace, cuidado. Ace, cuidado. Quiero ser el único breacher. ¿Estáis? ¿Piquea? ¿Era? Sí, sí, la bloqueo. Nosotros... ¿Corta? ¿Otrás? Hay un Jägger aquí delante de mí. Qué puta broma de juego, hermano. ¿Has ido, Bandit? Pues no lo sé. Una hora Jägger, lo que quede. No debería, porque esta gente no está jugando... Cuando... Es Caid. No, tienes los caos derecho, tío. Ahí. Es Caid. Si tenéis uno en los pies de la dronera, ¿eh? ¿Dónde coño ha puesto el Caid? Coño, el Dock aquí conmigo, delante otra vez. Como el Jägger. Eh, Caid muy tocado. Caid muy tocado. Vale, vale. ¿Puedes pinearlo? Está arriba y el Dock está a mi derecha, pero... Espérate, voy a dejar esto aquí. Que luego siempre pasa lo mío. Tengo que caer, el desactivador. Creo que ya está el Caid, ¿eh? Ah. Dock está abajo. Estamos en segundos. Es que... Esto no se puede abrir. ¿Coño? 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 ¿Juego? Vamos. No puedo brichear. Te ha ido el chaquete. Se ha ido. No sé cómo no pueden brichear con Maverick. Trabalo igual. ¿Cómo no habéis podido brichear? Si tenéis Maverick. No sé. No, no, no. No puede abrir yo. No puede abrir. Mirame el drone de... Ya te vamos a abrir atrás, tío. Lo tengo. Te va atrás a la ventana de la izquierda. Ventana de la izquierda. Y el tres muertos. Vamos. Hay uno en garaje. Pues... Si hay uno en garaje... El otro tiene que estar en el punto, ¿no? Siento de problema. A ver que no abrió la brecha. Pero no. Nadie en roja. Ventana de garaje. Tengo otro. Se ha movido. Se sigue en ventana. Se sigue en el pingo. Apuntando hacia la ventana desde fuera. Se mueve hacia la rotación. De roja. Pues una vez por atrás, ¿eh? El pindo. Pindo. Apuntando hacia la puerta. Están pindos y el otro en rojas también. Los dos en rojas, creo. No. No están rojas. Rotación. Rotación. Rotación o... Último miembro. Vale. Creo que garaje. Creo que garaje. Roja limpio. Espera, que lo dronean. Sí. El garaje, sí, sí. Sí, sí. Bomba de B. No bomba. Va hacia la brecha. Está bien, está bien, está bien. El CEDAX funciona. Ahí, buena. Ahí, buena. Defensores eliminados. Victoria para los atacantes. ¿Cómo no abre la brecha? Fósiles maverick, tío. La garaja que ha reportado. Sí, podrías tener la garaja falta. En este lugar. Yo creo que no. ¿Allá arriba? A ver si me sale esta mierda. Cuidado, Miguel, que por ahí andoreado mucho. No, conmigo. Huelto a Twitch. No pasa nada, no pasa nada. Lo hacemos así. Y lo hacemos así. Y vamos a la segunda posición. Desde ahí se puede. Ah, sí, de fuera. Entra otra vez, Miguel. Está en bar. La as en... Me lo encuadrao. Unos techos. Eh, abajo, corta de garaje. Va para chaqueta, creo. La as en cuadra, cuidado. Matea al Breacher, ¿eh? Vale. Eh, sí. Tengo cámara, agarro. Tengo la puerta. Cuidado con roja, eh. Cuidado con las... Está por ahí. Tengo un garaje. Sí, está bien, boludo. Fuera de garaje en el Lace. ¿Pero es en la puerta o...? Está poniendo a track lane. ¡Ay! Sí, joder. Entrate. Ventanas, las. Pocadísima. Meta de vida, ¿vale? Va para ventana también el Lace. No han roto ninguna. Así que ha armado mucho por el culo. Bueno, no va a ir nadie para el garaje. En cualquier caso. Dronean. Se cuesta ni esta cámara rota, tío. ¿Qué cojones? Van a brichar la pared atrás. Esto es muy sencillo. Cuando dispare el Rook... ...piqueas tú, Elvis. Porque significará que está entrando. Y ya está. Avísale, Rook. Cuando se cruce. Vaya. Eso es un problema. La garra, sí. Lo has dado. ¿Quieres la garra? Bueno. Tenías una garra. Ha entrado, ¿eh? Ha entrado, sí. ¿Te lo pierdas rojo? Atrás de la... ...la... Cúrate, cúrate. Sí, me curo mejor. La otra bomba, Elvis. Detrás, detrás. Ahora está. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah... Misión fracasada. Aliados eliminados. Lo he visto y no me ha dado tiempo. Está bien. Faltan 5 segundos. Los atacantes han localizado una bomba. Ay, que no me da la vida. Antes nos rompieron la cámara de fuera. A ver si habrá. Está mal puesto. Muertalas. Muero. Fak, tengo a mirar de hierro. Está mal puesto. Hace una cosa. Pero no sirve. Dejad. Ah, ya puede ser. Vaya Tiny. Ah, es la IQ muy tocada afuera. Y la mirá de cámaras de atrás. Vaya Tiny. Ventana. Lo voy a agarrar. Está una ventanita abrichada, ¿vale? Yo solo quiero saber si entran por la habitación o por alguna de sus lugares. IQ en garaje arriba. Salta el escudo. Ventana. La IQ en 90 del garaje. Ventana. Ventana. ¿Ventana? No, pues. Dos dos en garaje. Sale por... Ya voy a trollear en garaje. Dos dos en garaje. ¿Puedo dejar de trollear el game? Tiene ventana. Ahí cepo, ahí. El otro está adentro. Claro. Roja, roja. No, está en... En B. En B. En la puerta de B. En B. Sale al garaje. Ahora puedes entrar al punto. Está en garaje cogiendo el defu. Coge el defu, vuelve. ¿Me ha entrado otra vez? Detrás de B. Fake, fake, fake. Plantan. ¿Ha parado? Izquierda, izquierda, izquierda. Buenísimo, tío. Qué bueno, tío. Olvida trollear. No sé, estoy troller en este game. Hostia, no me he dado cuenta que ha entrado la IQ, tío. Pero si yo. Tremendo, tío. Tremendo, macho. He visto el drone y digo, hostia, está fuera. Que me han entrado. Bueno, muchachos. Yo no, güey. Tremendo, tío. 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 ¡Gracias!